Hola, yo soy Jaime Peña y esto es Peña's Kitchen. Hoy vamos a trabajar en cuatro trucos sencillos y rápidos para hacernos la vida muy fácil en la cocina. Espero que les gusten y por favor tomen un minutico y se suscriben al canal. Y nos das el like si te gusta este video. Chao. Primer truco. Colocamos a hervir un huevo. Después de que esté bien hervido le echamos agua fría, muy fría. Y después simplemente le pegamos en las dos puntas y lo enrollamos con un poquito de presión. Al enrollarlo con este poquito de presión ya quedó toda la cáscara lista para separar. Sencillo y rápido. Segundo truco. Si tienes un pan viejito que se te quedó por fuera de la bolsa uno o dos días, simplemente echamos un poquito de agua. Lo remojamos bien por todos los lados. Lo colocamos en un sartén y lo metemos al horno a 180 grados por tres minutos por un lado. A los tres minutos lo volteamos. Si se pega un poquito no importa. Lo despegamos, lo volteamos. Tres minutos y listos. Salió el pan como si lo hubiera acabado de hacer el panadero. Delicioso, rico. Tercer truco. La mantequilla está dura en la nevera y quieres usarla ya para untarla en el pan ya. Pues sencillo. La sacas, coges un rallador y rayas el poco que vayas a utilizar. Y como quedó ya así de suavecita, está lista para untar en tu tostada. La untas y está lista para disfrutar. Cuarto truco. Un limoncito que quieres utilizar un poco y no quieres perder el resto. Simplemente lo ablandas. Coges un artefacto puntudo como un termómetro de cocina. Lo pullas por debajo, por la punta y listo. Escurres lo que necesitas y el resto va a la nevera y lo guardas para el siguiente día y no se te daña tu limón.